Vuelvo, yo siempre vuelvo, yo pertenezco a cada que es Siento y me detengo en este viento, en ese mar Es la sangre, es cofe, el origen de mi ser Son los genes que en mi hay Esto es algo espiritual, un contacto sideral Descubrir el don familiar Quieto, se queda el tiempo En los recuerdos de este lugar Quedan en mi memoria Las mil historias de Isidre Es la sangre, es cofe, el origen de mi ser Son los genes que en mi hay Esto es algo espiritual, un contacto sideral Descubrir el don familiar